¿Cómo están todos? Soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Champions League Ok, ok, hoy me encuentro una vez más y esta vez vengo a traerles a Hagen ¡Ojo! Desde ya te voy avisando, hijo mío, si eres Mike de Hagen, por favor, tienes las puertas abiertas para poder retirarte Porque aquí la vas a pasar muy mal, ¿eh? Vas a pasarla fatal viendo este video, así que de por sí te voy avisando Si eres Mike de Hagen, por favor, muchísimas gracias, espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte y chayito, chicos, chayito Así que nada, chicos, para los demás que sí se van a quedar, espero que les guste esta partida que fue con Hagen Evidentemente no soy el mejor del mundo con él, pero para nada más de una mancada hubo esos de seguro Sabemos que Hagen fue un personaje que se llevó un buff en este parche, ¿eh? Antes del 17, en este parche, se llevó un buff bastante interesante porque supuestamente ahora tenía la opción de poder one-shotear, ¿eh? Así que bueno, intenté hacerlo, pero bueno, le traigo esta partida que hice con Hagen, así que nada, chicos, disfruten de esta partida Espérate que esto va a ser muy divertido, ¿eh? Espérate que esto va a ser bastante divertido ¿Hace exactamente cuánto tiempo fue que traje un video con Hagen? Es que no lo sé, ¿eh? No lo sé para nada Así que posiblemente en este video manqué, no, sino lo siguiente Ya de por sí lo voy avisando Voy a manquear, vete de aquí si eres Mike de Hagen Yo estoy probando a Hagen porque sabemos que Hagen ahora vale contra un Morus de paso Sabemos que Hagen ahora está fuerte, ¿eh? Sabemos que ahora le han dado un pequeño buff, pero ¿qué pasa? Yo no sé usarlo, yo no sé usarlo como debería usarlo Bueno, como generalmente debería usar un Hagen, ¿eh? Yo no sé usarlo, pero para nada Así que desde ya te voy advirtiendo Si eres manqué, es que siempre lo digo, mira Siempre cuando son partidas así, siempre me gusta avisarlo Porque si no, le van a sangrar los ojos a las personas que me ven Y yo me preocupo por ustedes De verdad que yo lo hago Yo no quiero que le sangren los ojos Por eso les digo, si me ven básicamente manquear Pues ya les digo, un millón de disculpas Y tienes ya, ahora mismo Espérate, 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 espérate Vale, vale, cuidado, 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 cuidado Desde ya tienes Desde ya tienes Eh, eh, eh Eh Ahí hay que ser Eh, eh, eh Un toque, un toque, un toque a ambos Un toque a ambos Vale, vale Ahí, ahí, ahí Eh, voy a morir, ¿eh? Voy a morir, ¿eh? Eh, vale No sé por qué no corrió No sé por qué no me atacó No tengo idea En fin Eh, ni tan mal, eh Ni tan mal, como te decía Desde ya te voy avisando Si eres Mike de Hagen Por favor Puedes, puedes irte, ¿eh? Puedes, puedes, puedes irte ya No pasa nada No hay ningún problema Yo lo entiendo Yo lo comprendo Es bastante comprensible Sí, sí, sí Lo es Y lo es bastante Pues vale Vamos una Ya tenemos una pequeña ventaja Vete tú a saber cómo, ¿eh? Vete tú a saber cómo Vete tú a saber cómo Pero vale Vamos a intentar matar todos los minions posibles Para intentar Eh, básicamente Cargar la pasiva y tener más daño Eh, eh Estoy muertesimo, eh Posiblemente Sí, sí, sí Posiblemente esté muerto Eh, déjame en paz 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 Muérete, 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 muérete Muérete, muérete ¡Vamos! No me preguntes, no me preguntes, eh No voy de aquí No quiero saber nada, eh No me preguntes, no me preguntes Vamos ya prácticamente Dos minutos de partida Y tenemos una ventaja ya Bastante considerable O sea, tenemos tres kills de ventaja Aaron Hablo un poco más despacio, hijo amigo Sí, sí, lo sé, lo sé Y sí Me encanta cómo me reclamo yo mismo Y me respondo yo mismo las cosas Increíble, eh Chicos, tengan amigos Si no les pasa Si no les pasa lo que me está pasando a mí ahora mismo, eh Tengan amigos Si no les pasa lo que me está pasando a mí ahora mismo, eh Vale, aquí la fallé, pero cosa grande, eh Eh, déjame en paz, déjame en paz, vale Creo que la mejor manera de jugar contra un Hagen Es haciendo lo que está haciendo Moro Jugar súper agresivo, ¿verdad? Creo yo que esa es la mejor manera de De básicamente intentar denegar a A Hagen como tal Vale, no sé si tirar la ulti o no Iba a decirte que no sé si tirar la ulti como tal, pero no Mira, vamos a hacer todo esto dicho rápido Ya estamos ya prácticamente ya cargando lo que es la pasiva Creo que es un número ilimitado, ¿verdad? Porque tengo 31 ahora mismo Pero creo que me han dicho que se puede tener Más de 200 incluso Simple, eh, eh Eh, no, no Se quedó un toque, míralo, míralo Eh, eh, no sé por qué hay tres acá abajo No tengo idea, eh No, mira, últimamente No sé qué pasa, eh Ojo, me acaban de matar aquí con la tontería, eh Cuidado, cuidado, eh Cuidado, eh Que no sé No nos van a morir también, eh No Pues muy bien, eh Una triple que se acaba de hacer a Usteja Una triple que se acaba de hacer a Usteja Ojo, ojo con eso Mira, como te decía, mira Yo no sé exactamente qué está pasando ahora mismo Pero siempre es lo mismo Siempre cuando faltan pocos días para que acabe la temporada Siempre las partidas son random Pero son súper extrañas, eh Súper, súper extrañas Ahora mismo, eh No se hacen la torre, eh No se hacen Voy a mi línea, eh Voy a mi línea un rato a molestar Aunque ya se van a hacer a Usteja, creo Se hacen Usteja, se hacen Usteja Debería... Ah, tenemos... ¿What? Eh, me acabo de entrar, eh Me acabo de entrar que tenemos una Winona Es que, como te digo, eh Me acabo de entrar que tenemos... Vale, de Dios La mejor ulti de toda mi vida, posiblemente, eh La mejor ulti posiblemente de toda mi vida Me acabo de entrar que tenemos una Winona también Es que, es que decirlo, no te digo Siempre, siempre me sucede esto Últimamente las partidas que estoy jugando Son súper extrañas, eh Eh, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Déjame en paz, déjame en paz Tiene la segunda Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Que quiero probar también a Winona, eh Necesito probar a Winona Pero después del 17 Sabemos que Winona básicamente lo que hicieron fue reducirle Una casilla más al momento de tirar la primera habilidad Así que No creo que se note mucho, eh No creo que se note mucho Además, Winona está bastante fuerte ahora mismo Winona está bastante fuerte ahora mismo A ver, a ver, a ver Madre de Dios Qué suerte tengo yo, eh Qué suerte estoy teniendo ahora mismo Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando, estoy grabando No quiero liadas, eh Ahora mismo yo no necesito liadas, eh Vale, ahí te la llevaste, eh Creo que se la llevo Creo que se la llevo, ¿no? Eh, que no he cargado más la pasiva No he cargado más la pasiva Ah, 32 No, no pasa más No sube el 32 Ah, no, sí, sí, sí Sí sube, sí sube Vale, ya tengo el corta cura Ya, ya por lo menos ya puedo ya Pelearla de manera decente a Morus Por lo menos ya, eh A ver si viene Morus por acá Sí, sí, está Morus aquí, de hecho Vale, 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 vale Tiro la ulti Morus tiró la ulti Eh, a mí me pareció verle dado ahí Tengo ahora tres aquí ¿Qué pasa aquí, eh? De repente ahora tengo tres en mi línea ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ay, 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 déjenme en paz Por favor Por favor, yo solo quiero probar a Han Y nada más Nada más Solamente quiero probar a Han Eh, tengo que tirar la ulti Sí, sí, tengo que tirar la ulti Por lo menos para limpiar el wave, eh Por lo menos para limpiar el wave Más no por otra cosa, eh Más no por otra cosa Pero cuidado, eh A ver, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Magia, no No está aquí Defensa, no Eh, me acabo de perder, eh Magia Quiero robo de alma, robo de alma Debra dioses Acá está, debra dioses Joder, macho, joder Lo que me cuesta ahora mismo Conseguir un, un, un Una Morus está arriba Madre de Dios Aquí posiblemente muera, muera, muera ¿Qué hace balena arriba? Ah, tenemos Madre de Dios Tenemos una balena también Eh, eh Eh, ya Estoy en clásica Ya ni recuerdo si estoy en clásica o no, eh Es que ya ni recuerdo si estoy en Creo que estoy en clásica, eh Porque esto no es normal, eh Creo, creo que estoy en clásica, eh Pero, ¿cómo no te acuerdas si pusieras que no sé ya con mi vida lo que pasa, eh? Es que puede que estemos en ranking y hay una partida así, eh Es que yo, yo ya no sé qué pasa con mi vida ahora mismo, eh Yo ahora mismo ya no sé qué pasa con mi vida, eh Cuidado, vale, vale, vale Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vaya gankeo Vaya gankeo Se acaba de llevar Vaya gankeito Se acaba de llevar Ay, 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 pobre Morus, ah Ay, 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 por Yiiii Yiiii Y, vete de aquí Pero vamos, ¿por qué? Pero, de todo, joder Vieron, eso fue Focus ya, eh Eh Mira, siempre cuando me matan de forma bien random Como es, como es, como es este el caso Yo me quedo callado Pero siempre, pero siempre me matan de la forma más absurda posible, eh No No Vete, 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 vete Que no creo que se puedan hacer el sentinela, eh Vete, vete, que no creo que se puedan hacer el sentinela, eh No creo Eh, no, no Muy buena, muy buena Muy buena Winona, que Winona 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 puede hacer bastantes cosas buenas, eh Ya te digo yo que Winona puede hacer bastantes, bastantes cosas buenas Vamos ya prácticamente a seis minutos y medio de partida Y hay una ventaja bastante considerable Hemos muerto dos veces De una manera bien extraña, la verdad Una más que otra, no te voy a mentir Una más que otra Espérate A ver si puedo salvar la vida a usted, ja Vale, vale, vale Le pegué por lo menos Le pegué por lo menos Le pegué por lo menos Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, no, no Vale Uy, no, no puede ser Si le hubiese dado el otro weapon No No murió No lo mataste Uy, pensé que lo habías matado, eh No, no Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Creo que sí estoy en clásica, eh Sí, sí, sí Creo que sí lo había puesto en clásica Porque como es un Hagen Como es un Hagen Básicamente Al momento de Al momento de Si lo jugaba en rank Era troleo, eh Creo que sí es clásica Creo que sí es clásica Aunque me parece que Que en los rangos Fueron rangos Este, normales Al momento de salir la pantalla de carga Eh Conquistador, maestro y diamante Pero bueno Da igual, da igual Da completamente igual Da completamente igual Eh, cuidado, cuidado, cuidado Vale Eh, a Hagen posiblemente Los que son mails de Hagen mismo Van a sentir una ventaja Bastante considerable O sea, van a sentir Un cambio bastante bueno Porque sabemos que el buff Que le hicieron a Hagen Fue bastante bueno, eh Pero qué pasa Qué pasa ahora mismo Eh Qué pasa ahora mismo El problema ahora Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Cómo tiro esas ultis yo, eh Madre de Dios Cómo estoy con esas ultis, eh Estoy yo intratable Pero intratable Con esas ultis Cuidado, eh Cuidado, vale Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, vale, vale, vale Voy a morir aquí, voy a morir aquí Voy a morir aquí posiblemente Voy a morir aquí posiblemente No, no, no muero, no muero No muero, no muero Vale, vale Vale, no, no Vale, vale, vale Por lo menos le pego a este Por lo menos le pego a este Vale, tengo de Boradios ya, eh Ya tengo de Boradios Por lo menos que algo es algo, eh Tengo de Boradios Que algo es algo por lo menos Ya me curro la vida Por lo menos por cada habilidad Que tire, eh Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale, perfecto Estamos muy bien, eh Estamos muy bien Yo creo que si seguimos Mantirnos de esa forma No 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 Vete, 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 vete No murió Madre de Dios El escudo, eh El escudo, el escudo de De Chloe El escudo de Chloe Vale, muérete Vale, perfecto Perfecto, perfecto Esta salió muy buena, eh Esta salió bastante, bastante buena De hecho, eh Joder, hace tiempo Que no jugaba con Hagen, eh Es que, es que A más de uno le va a estar salgrando los ojos Ya te digo yo, eh A más de uno le va a estar salgrando los ojos Madre, estique Estique sudo A más no poder, eh Estique sudo A más, a más no poder Vale, muy bien, muy bien Vale, uy No, no, no se murió No se murió No, no, no se murió No se murió, no se murió No se murió Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, no me limpio el sudor Porque básicamente No quiero, no quiero Este, este Liarme No quiero liarme con lo que es la partida, eh Vale, pues muy bien, eh Lo que hay que aguantar, eh Lo que hay que aguantar Para grabar una partida últimamente Y es de noche Es que lo, lo, lo Lo más extraño es esto Que es de noche cuando yo grabo Ese tipo de cosas Y aún así hace, hace calor, eh Vale, no, se me fue uno de vida, eh Pues vaya F, eh Vaya F, vaya F Estoy fallando muchos ataques, eh Estoy fallando No sé por qué no me metí de lleno Con, con, con Hagen, la verdad No, no entiendo por qué, eh Me gusta jugar hasta con Oboro Pero con Hagen, no Eso es lo que no entiendo, eh Tal vez es porque se me hace complicado usarlo Pues es muy probable, la verdad No, para atrás, para atrás Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Tiro, 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 tiro Vale, perfecto, perfecto Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Vale, vale, perfecto, perfecto A ver Eh, no viene Wave Qué mala suerte, eh Que no venga Wave, eh Pero está un toque igualmente, eh Aunque me dijeron que Usteja Tranquilamente puede pegarle a la torre Sin necesidad de De, 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 de estar a rango, ¿verdad? Me dijeron eso Yo lo intenté probar otra vez Pero no me salió Vale, cuidado, cuidado Vale, vale Muy bien, muy bien Vale, vale Vale, vale Vale Tenemos recién 60, eh Creo que hubiese tenido más, más, más Más pasiva Si me hubiese, si me hubiese puesto directamente Solamente a farmear el mínimo Porque creo que eso es lo que generalmente se suele hacer O sea, hay que rotar tranquilamente con Hagen Como realmente se suele rotar Pero hay que preocuparse siempre En limpiar la Wave Para tener más, más daño, ¿verdad? Creo que eso es lo que se suele hacer Mira, voy a jugar más con Hagen ahora, eh Voy a jugar más con Hagen Para intentar De hecho, en la siguiente temporada Voy a jugar full Hagen, eh Al menos quiero hacerlo de esa manera Vale, me dice Usteja Por lo menos Perfecto Perfecto Vale, vale Vale, vale, vale No pasa nada Don't worry, be happy Don't worry, be happy Yyyy Uy, que buena, que buena Oye, Usteja está fuerte, eh Usteja está muy fuerte Que por cierto El video que subió ayer De Usteja de jungla, eh Ese video, ya, ya Mira, es que creo que El que se malinterpretó Aquí fui yo, eh Vale, espérate, espérate Muy buena, muy buena, muy buena Aquí hasta la última El que se malinterpretó Aquí fui yo Porque básicamente lo que yo dije Fue que quería probar Usteja Con ítem de jungla como tal Pero no mencioné Que evidentemente El ítem de jungla Que sí se sabe Que solamente funciona Cuando se ataca A corta distancia O sea, para ese Como que no sirve mucho Así que básicamente Eso fue lo que hicimos Vale, estás muerto tú, eh Muy buena, muy buena Así que yo sabía exactamente Que iba a pegar mucho menos Pero yo lo que quería era Probar a Usteja directamente Como se suele usar un jungla Porque hay gente que me dijo Que sí le va bien Porque yo quería demostrar En el video que Que puede que vea Vale, estoy muertísimo, eh Posiblemente, eh Estoy muertísimo, pero posiblemente Ay, déjame en paz Déjame en paz No, no, no No, no, no Qué buena, qué buena Qué buena No, no le tiré a esa Vale, aquí morí por tonto, eh Morí por tontísimo Morí pero por tontísimo, eh Aquí morí pero por tontísimo, eh Pero por tontísimo Madre de Dios Cómo estoy con Con esto, eh Madre de Dios Muy buena, muy buena Muy buena Bueno, y básicamente Lo que hice fue eso Fue probar la edad Pero vale, se malinterpretó Obviamente Porque fue mi culpa, eh Voy a repetir Fue mi culpa porque no lo dije Desde un principio Pero lo que yo quería Lo que yo quería demostrar Era de que sí Que si lo usaban exactamente Como se lo usa un jungla Este, sí servía Pero no iba a ser muy eficiente Como llevarla en línea O sea, vemos con un AD Carry En este, vale Creo que acaba la partida, eh Creo que lo siento mucho Pero no creo que vas a hacer nada Sí, sí, ya estoy allí Chicos ¡Estoy allí, chicos! Pues nada, básicamente Eso es lo que quería demostrar Así que nada Eh, Hagen está fuerte Sí Si yo hice esto con Hagen En mis manos Que soy manquísimo Imagínate una persona que sepa Así que nada, chicos Vamos a los saludos Voy a mandar un enorme saludo A Gabriel Cepro Un enorme saludo a Mari Bebé Un enorme saludo a Axel Trejo Un gran saludo a Luis Fernando Un enorme saludo a Eric Canaviri Y un gran saludo a Mauricio Miguel Kanki Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que soy un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo ¡Chaito!